preocupados por el accionar que se está dando en esta situación excepcional de la cuarentena y las restricciones que correctamente existen o que ha dispuesto el gobierno nacional frente a la pandemia, pero no hay que equivocar medidas excepcionales con la pérdida de los derechos individuales y las garantías que conoce nuestra constitución nacional y provincial. Habrá que tomar medidas en cuanto a quienes no respeten los tiempos establecidos, las formas establecidas, pero otras cosas son los actos represivos que se han visto en General Pico, en el barrio Malvinas, con un muchacho con la cara llena de golpes de balas de salva, de goma, y el caso de General Hacha, que es un muchacho que se está debatiendo en la vida y la muerte, retenido en una comisaría en situación muy confusa, pero también lo hemos visto en acciones más cotidianas, en el tránsito vehicular, donde hay patrulleros que se han manejado en contramano, han hecho maniobras totalmente peligrosas, o la forma de interpelar a los vecinos y las vecinas a los gritos, donde, bueno, obviamente este tipo de circunstancias nos parecen que va contra derecho. Están en vigencia, esto no es un estado de sitio, esta es una situación de emergencia y de excepcionalidad, en la cual los ciudadanos siguen gozando de sus derechos y garantías constitucionales, y el primer responsable de hablar por eso es el Estado, en sus distintas instancias, municipal, provincial y nacional, y lo que nos parece es que hay muchas veces un encono o una forma de resolver las cosas con tal vez muchachos o jóvenes que ya son habitués de conocidos de las fuerzas de seguridad y que a veces esta excepcionalidad también se transforma en un dejar hacer, dejar pasar, y la verdad que eso es muy peligroso para toda la ciudadanía en general. ¡Gracias!